Humanos compatriotas, excelente noticia para el pueblo cubano, al parecer este viejo decrépito que algunas veces no sabe dónde chingado está parado ahí saludando, quién sabe qué pinche ve en su universo, este Joe Biden acaba de levantar una que otra restricción que puso Trump en contra, que puso Trump en contra del gobierno cubano, de su pueblo, compas, buenas noticias para Cuba, este, humanos infelices y algo me dice que nuestro presidente Sweet Cotton Head Manuel López, follador de derechas, tiene algo que ver, compa, ahora, esta puede ser una jugada de Joe Biden, porque levantando estas restricciones, yo ya te cuento, compa, cuáles son, está muy bueno, tal vez te va a dar ganas de hacer tus maletas, este, claro, si hay vips en Estados Unidos, este, quiere visitar Cuba, compas, no solo eso, el presidente López Obrador seguro lo tiene calculado, Joe Biden ahora sí no va a invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, es lo que les digo este juego, medio de ajedrez que se traen en la política, ok, levanto estas restricciones, pero igual sigo sin invitarlos, yo creo que eso va a pasar, movimiento de Joe Biden, si me lo preguntan, compa, se va a salir con la suya, pero bueno, yo diría que es lo que AMLO logró rescatar con toda esta gira, este, levantándole el dedo a Estados Unidos en Centroamérica que hizo, maldita sea, te pondré, te leeré la información, si ves esto en Facebook, deja tu like, si me diste estrellitas, te mando un beso en el soy yo, si ve, me ves en YouTube, suscríbete, maldita sea, es gratis, y que cada vez somos más, y eso es excitante, compas, fíjense que aquí, el me, sin embargo, pone, Estados Unidos afloja, presiona Cuba, es que lo estaba apretando del cuellito y le dijo, a ver, poquito, poquito, así está poniendo, maldita sea, compas, este, dice aquí, Estados Unidos afloja presiona Cuba, Biden anuncia el regreso de vuelos a la isla y reinstala la reunificación de cubanos, se van a reunir familias, compa, que se quedaron atrapadas por ciertas circunstancias, el presidente Joe Biden anunció que además de establecer los vuelos comerciales a la capital cubana, ya no habrá límite en las remesas enviadas a la isla, había un, había un límite de mil dólares, tengo entendido, este, compas, así que esta es buena noticia, miren, hasta yo me emocioné, le di corazón y retweet a este tweet, última hora, Biden restablece los vuelos a Cuba y elimina los límites en las remesas, pero compas, ahora, ustedes qué demonios opinan, este, yo digo que fue movimiento de Biden para, ahora sí, no invitar, no ver, no verse tan malo y, y seguir sin enviarles la invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, compas, ustedes qué opinan, yo opino que es eso, movimiento de ajedrez, movió por ahí, este, este, una pieza nada más, el imperio nunca va a reconocer a Cuba, Venezuela y Nicaragua, compa, compa, sí, mi, sí, mi morocho, este, disque demócrata de Obama, que por cierto, la administración de Obama fue la que más mexicanos regresó, fíjense, y era Obama, demócrata, el, el afroamericano, fíjense, pero bueno, este, el asunto es ese, compas, eh, Joe Biden restablece los vuelos a Cuba y elimina los límites de remesas, hay que leer que dice la nota, compas, deja tu like, maldita sea, dice, el presidente de Estados Unidos, eh, Joe Biden, anunció este lunes que restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que suspenderá el límite de mil dólares por trimestre a las remesas, dando marcha atrás, eh, en algunas de las medidas más duras de su antecesor, Donald, el, que se broncea con que esto de chetos Trump, dice, Biden también restablecerá un programa de reunificación familiar a huevo, eh, que lleva suspendido desde hace años, informó en un comunicado del departamento de los estados hamburguesales de Norteamérica, compas, eh, ustedes, ¿qué demonios opinan? Por eso comencé este video diciendo, eh, eh, López Obrador tuvo que ver, compas, en conseguir esto, fue una batalla política por la dignidad de Latinoamérica, el presidente hizo lo que pudo, que logró, yo diría que esto, compas, que se levanten, que Joe Biden les dio a este viejo que seguro usa pañal para que no se cague cuando esté parado, porque ya está muy viejito, chéquenselo, este, qué, qué, qué extraña manera de llevar un país, o sea, los empresarios de Estados Unidos, más intereses extranjeros, son los que ponen a los persiguientes en Estados Unidos, el dinero, básicamente, y, y, y me encanta Joe Biden, estos videos donde sale saludando al aire, bien soquete, compa, ni toda la, ni fumando toda la marihuana que tengo aquí, me pongo tan distraído como Joe Biden, porque exactamente eso es lo que procura, este, el imperio, las empresas, tener a verdaderos zombies, personas seniles como Joe Biden, ya, completamente programados, compa, recordemos que los viejitos son las personas más difíciles de voltear, por ejemplo, a un viejito que es bien homófobo, trata de hacerlo cambiar y que acepte a las personas gay, casi imposible, cabrón, los viejitos, está bien, cabrón, que den reversa, este, y este viejito está cortado con las pinches tijeras de Nixon y lo peor de Estados Unidos, humanos infelices, bueno, esa es mi opinión, este, tú, qué opinas, compa, este títere, pues, le habrá hecho caso a López Obrador, es una jugada para seguir sin invitarlos, maldita sea, pon tú en los comentarios tu opinión, que yo leo todos los comentarios, aunque no lo crean, maldita sea, antes de irnos hay que revisar qué dice la República Hiriente, Furiosa y Autista de Twitter, felicidades a la academia, al Club Atlas, que ahora sí que pues hicieron birria, compa, le hicieron el amor a las chivas, las chivas, pues, de vacaciones y el Atlas en la semifinal, buscando el bicampeonato, felicidades a este equipo que maldita sea, sufrió más que Magdalena, hijo de la chingada, de hecho, cuando estaba Jesucristo en el Viacrucis, así, ah, y los romanos ahí, dándole sus pinches latigadas, pues así, tómala, tómala, y Jesús, a la madre, en la cruz que estaba cargando Jesús, estaba el logotipo del Atlas, cabrón, así de maldito estaba el equipo, pero compas, fueron campeones, este, hace unos meses, ya están jugando bien, la mejor defensiva, maldita sea, felicidades al Club Atlas, porque emociono, porque son de mi, son de mi tierra, son de Jalisco, compa, chinga la madre, este, ya hay más equipos, compas, este, ¿qué dicen los trending topics? Pues ese que Atlas ganó, el asunto del equilipse, Morena reprimen los cabos, ustedes saben que en Twitter, hijo de la chinga, los panistas, pasan más tiempo en Twitter que con sus pinches hijos, dice, aquí tigres, este trending topic, a lo mejor va a jugar, eh, Juan Rulfo, que es natalicio, o qué pedo, no sé, pero un saludo a Juan Rulfo donde quiera que esté, donde quiera que esté, en los cielos de los poetas, yo digo que Juan Rulfo está cotorreando con Jim Morrison en el cielo, así de, como que eras el rey lagarto, cuéntame, y Jim Morrison le dice, mira, Juan, ¿ves este fajo? Oh, sí, sí, lo veo, es pura hebilla, original, eh, me gusta mucho, ah, ya, 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 si me dejan, les digo lo que pasa en mi cabeza, humanos infelices, así está la cosa, comparte este video, deja tu like, suscríbete, esparce mi palabra, cada vez somos más, los voy a llevar a mi planeta, no se crean, adiós.